Muy buenas tardes, bienvenidos a las últimas noticias. Está saliendo una información muy importante, muy relevante, de unos documentos desclasificados por parte de Inglaterra. Son unos documentos donde sale el ex primer ministro británico, Tony Blair, que, bueno, este fue ministro de Inglaterra durante mucho tiempo, y resulta que en el ataque que hubo en Irak en el año 1998, que fue perpetrado entre Estados Unidos e Inglaterra, impulsado por Inglaterra, este ex primer ministro, Tony Blair, fue la persona que autorizó el atentado y lo hizo de forma ilegal. Los asesores legales británicos lo habían notificado insistentemente, sale el comunicado que dice que le notificaron insistentemente, al entonces primer ministro, durante más de un año, antes de las operaciones denominadas Zorro del Desierto, perpetradas en el año 1998. Pero en aquel entonces, primer ministro Tony Blair, dijo que él tenía la autoridad legal y adecuada. Es una noticia que acaba de salir, seguramente ya la empezaréis a ver en los informativos, no sé si los occidentales harán mucho eco. Pero dice lo siguiente, el primer ministro británico Tony Blair fue informado por los asesores legales durante más de un año, antes del bombardeo de Irak del 98, de que el uso de la fuerza en ese país árabe, solo sería legal si se aprobaba una nueva resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de la ONU. Esto lo informó el portal de investigación periodística Desclassificate UK, con referencia a documentos británicos que han sido desclasificados de los archivos nacionales del Reino Unido. No obstante, la campaña del bombardeo de Irak por parte del Reino Unido y de Estados Unidos, conocida como la Operación Zorro del Desierto, y que transcurrió entre el día 16 y el 19 de diciembre de 1998, fue autorizada por Londres. Y Blair dijo lo siguiente, que no tenía ninguna duda de que el Reino Unido gozaba de la autoridad legal adecuada. Y es increíble hacerse pie de que solamente esta frase de una persona, que una persona tenga el poder ante una cámara, ante el mundo, de poder hacer ataques perpetrados de esta manera, que han muerto muchísimas personas, cuántos padres, cuántas madres han perdido sus hijos, en estos bombardeos, en ningún sentido, simplemente por poder y por negocio. Y de hecho es por una persona, que además lo más injusto de toda esta historia, es que si tú ahora miras en los cánones de la historia, Irak luego fue, también fue por la parte de la OTAN, fue invadida, todos recordarán que, bueno, Irak fue invadida por la OTAN, con excusas de que habían armas de destrucción masiva, que fue otra gran mentira, y otra gran mentira, no porque lo diga yo, incluso en cualquier periódico, ahora mismo en internet, tú te pones a buscar motivos por qué fue invadido Irak, dirán que fue por armas de destrucción masiva, y luego saldrán los propios dirigentes, que en aquel momento lo aprobaron, diciendo que habían armas de destrucción masiva, simplemente hicieron, pues, que se equivocaron, que no habían armas de destrucción masiva. Y si tú ahora buscas también cómo han sido penalizados, o si fueron enjuiciados por delitos contra la humanidad, por crímenes de guerras, y verás que ninguno, ni el estadounidense, ni el británico, ni el español, ni ninguno de la OTAN, ninguno de los participantes de los que apoyaron esa invasión, que mataron a miles de personas, y han destruido un país, que a día de hoy los sigue sufriendo, porque nosotros los vemos desde nuestra casa, y decimos, bueno, algo que ya pasó, pero no, no pasó, eso sigue estando ahí, no hay ningún político que haya sido enjuiciado, que haya sido condenado, y que haya pagado por el daño causado a esas personas. Y ahora está saliendo a la luz esta información, y bueno, de acuerdo con la Desclassificate OK, esta desinformación por parte del ex ministro británico, de las objeciones legales a su campaña del bombardeo del 98, se convirtió en un precursor directo de su postura sobre la invasión de Irak, cinco años después, en el año 2003, que también se consideró ilegal. Entonces el Reino Unido y Estados Unidos, también se basaron en la resolución 678 de la ONU, en un remanente de la guerra del Golfo aprobada en 1990, que tampoco autoriza explícitamente el uso de la fuerza, por lo que el argumento del Reino Unido era falso. Concluye así el portal. A medida que estoy hablando en este video, les estoy dejando imágenes de Tony Blair, imágenes de los bombardeos de la operación Zorro en el desierto, y que cada uno dé su opinión. Les invito a que den su opinión, porque es un tema muy serio, que compartan este video, que se sepa que esta información existe, y estamos muy entretenidos viendo la televisión, viendo fútbol, y viendo programas de televisión, y viendo como cantantes critican a sus parejas, y estamos obviando lo que realmente importa en el mundo, y es en manos de quien hemos estado y estamos siendo gobernados. Y hazte esta pregunta, ¿tú crees que realmente lo que está pasando en Ucrania es culpa de Rusia? ¿O es una guerra impulsada? ¿Por qué los mismos participantes de estas guerras, como la de Irak, como la de Irán, siguen enviando armas a Ucrania, y están en contra de todas las medidas que se han intentado hacer a favor del diálogo en Ucrania, como la que ha presentado China, como la que han presentado otros países, al referente? ¿Por qué son todas denegadas, y en cambio se siguen enviando armas, y cada vez de más calibre y de más potencial? ¿Realmente creéis que la culpa de la guerra de Ucrania la tiene Rusia?